¡Este es tu f... Si me ven, me atacarán ¿Sabes que es mudo? ¡Hey! Bueno, todavía no estamos a salvo Por todos los dioses, Marcos Creo que lo has matado Que va, aún respira Así aprenderá el condenado ¡Suscríbete! 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 ¡Gupa! ¡Te sacaré de aquí! ¡Suscríbete! 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 Sé que el escarabajo te arrancó la lengua Pero podemos ayudarnos Harjuf me dijo que estabas investigando al escarabajo Ayúdame Y te aseguro que morirá Debo encargarme de los arqueros de Sefetu en Saiz Son sus ojos Acabo de enterarme ¡Abuelo! ¿Cómo estás? ¿Está bien? Dolido Herido Y con sed Los soldados le trataron mal, pero... Se pondrá bien ¿Y tu padre, Kawah? Debes saberlo Padre está lejos Allí, en su obra ¡Madre! El abuelo está mal Lo confundieron con un mendigo otra vez Padre ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo Espero que me ayude A cambio Protegeré a tu familia Es una invención Todos lo saben ¿Quiere que... Los leas? Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis ¡Dioses! Ahí es donde está mi marido ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla Pronto iremos con él ¿Verdad, madre? Sí Mi marido, Taharga, lleva meses trabajando allí Seguro que te ayuda Conoce a todo el mundo Si vas Dile que... Me muero de ganas de verle Claro que lo haré, Kawab No, 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 no Me muero de ganas de verlos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.